Por años, disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar, o sí, en inglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro, descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada, ser humano y mujer, ni más ni menos.